1, 2, 3, 4 Judas Maloriente, Parias Empiezado, Paz de Ganador Con dados trocados, no mereces nada, ni perdón, ni castigo Tu suerte está echada, morirás en el olvido Perro de paja, perro perdedor, juegas a perder conmigo A mí no me engañas, pobre empajador, quítate de mi camino Héroe de lo azul, no funesto jugador Siempre es la discordia a tu alrededor Amo de chantaje, manejas la mentira para tu conveniencia Preso de tu ira, perro de paja, perro perdedor Juegas a perder conmigo A mí no me engañas, pobre empajador, quítate de mi camino Nada en este mundo me hará olvidar, tus peligros, tu grande ceda Incentos fallidos, de vidas trucadas, manipulación, ninguna coartada Perro de paja, perro perdedor, juegas a perder conmigo A mí no me engañas, pobre empajador, quítate de mi camino Perro de paja, perro perdedor, juegas a perder conmigo A mí no me engañas, pobre empajador, quítate de mi camino Perro de paja, perro perdedor, juegas a perder conmigo A mí no me engañas, pobre empajador, quítate de mi camino A mí no me engañas, pobre empajador, quítate de mi camino A mí no me engañas, pobre empajador, quítate de mi camino A mí no me engañas, pobre empajador, quítate de mi camino